Cuando fuimos a entrevistar a Félix Brussone, sabíamos de él algunas cosas, por ejemplo, que nació en el año 1976 y también que ha trabajado como piletero, como limpiador de piletas de la zona donde él vive. El oficio de piletero en general no lo asociamos mucho con un oficio de escritor ni con gente formada en letras, pero es lo que da origen, entre otras cosas, a una de las novelas de Félix que justamente se llama Barre Fondo. También su libro de cuentos sobre el año 76 tiene que ver con esa historia de vida que es también una historia de vida de nosotros los argentinos. Félix nació en la maternidad clandestina de Campo de Mayo en el año 76. Sus padres están desaparecidos. Dice Félix en otra entrevista que ese oficio de piletero de alguna manera es un poco una herencia de su madre que planteaba que el verdadero trabajo, el trabajo que se da en la fábrica es el que permite que alguien tenga conciencia de lo que es la verdadera explotación. Entonces agrega Félix con ese sentido del humor que lo caracteriza. Tal vez yo empecé a hacer este trabajo de piletero con toda una teoría marxista detrás aunque no era consciente de eso. Empecé a escribir también por obligación. Cuando yo le tenía que escribir cartas a mi abuela que vivía en San Luis, mi abuela paterna, a quien yo vivía en los veranos solamente. Y como era la época en que no existía más que las cartas, porque hablar por teléfono era caro y etcétera, bueno, tenía que escribir cartas y contarle lo que yo hacía. Porque yo no tengo demasiada imaginación. Entonces en esa época menos todavía. Era chico, tenía una imaginación como muy acotada al universo infantil. No me parecía pertinente contarle que jugué a la mancha a mi abuela. Me parecía que tenía que contarle cosas más importantes. Entonces mi abuela me decía, no, bueno, escribir es tu vida, no pasa nada. Entonces yo le contaba anécdotas de lo que hacía, lo que no hacía. Ahí empecé a escribir. Y empecé a tomarle como el gustito. También le empecé a tomar el gustito a la lectura. Porque en mi casa mi abuela leía. No había tele. No había tele, pero se veía muy mal. Entonces más que nada leía. Ella es más de la cultura del libro, más que de la cultura de la tele. Entonces yo veía esa, que era más importante leer, que ver tele. Entonces también fue un chico atípico para mi generación en ese punto. Cuando todos miraban tele, comentaban las series que veían, etcétera, yo... No. Tampoco era que leyera tanto, pero entendía que ese era el entretenimiento, la lectura. Eso puede ser un rasgo de identidad que permaneció. Así como hubo un montón de cambios y mutaciones a lo largo de mi vida, lo que sí permaneció siempre fue el hecho de escribir. El deseo de escribir hasta ahora nunca se detuvo. Siempre estuvo. Incluso en las peores circunstancias que son ahora. Las peores circunstancias. Porque es cuando te piden, cuando te pagan. Y cuando si no terminás, no te pagan. O si no les gustó, no... Entonces uno tiene que estar acomodándose o tratando de... Y la escritura empieza a convertirse en un trabajo. Y uno dice, bueno, el deseo debería caer un poco. Yo cuando me siento a escribir, me siento muy bien. Y no es solo por el hecho de que la escritura no sublima y hace terapia de alguna forma. O hace catarsis. No es eso solamente. Hay algo más. Hay como... No sé, como un deseo de ser alguien en esa escritura. ¿No? Eso creo que es lo... Como si uno pudiera de alguna forma descubrir que uno se está escribiendo a sí mismo. Que realmente está ahí en el papel. Y que... Que el deseo sigue siendo ese. Como estar por escrito. No sé, como estar convertido en otra cosa. También es una forma de mutación también, ¿no? El libro, que es 76, es un libro de cuentos que yo escribí a lo largo de varios años. Desde 2004 hasta 2007, 2008, que fue cuando se publicó. Quizá un poquito antes, de 2003 hasta 2008. Un recorrido, digamos, una serie de años durante los cuales yo aprendí un montón de cosas. Conocí a los chicos con los cuales armamos Editorial Tamarisco. Empezamos a publicar libros en Editorial Tamarisco. Y terminamos, o bueno, en ese camino también publicamos ese libro. Es decir, que 76 fue un libro que lo autoeditamos. Y bueno, durante todos esos años, creo, digo, desde 2003 hasta en adelante, hubo muchísimo, digamos, de esto en narrativa. Eso fue una novedad. Que fue una especie de rebote de lo que venía sucediendo con los libros de poesía. Las editoriales de poesía que hacían esto ya desde hace un montón de tiempo. Y que era un camino que la narrativa lo había un poco dejado de lado porque los narradores de alguna forma siempre aspiramos a que nos publiquen los grandes sellos y todo eso y nos lleven de gira por el mundo. Pero claro, eso dejó de suceder en un momento. Y también dejó de haber espacio en las editoriales grandes. Y también se dieron condiciones materiales interesantes como que el papel era barato o como que había herramientas de muy fácil acceso, informáticas para hacer libros. Y no había que capacitarse tanto. De hecho, por ejemplo, en Tamarisco ninguno de nosotros estudió absolutamente nada relacionado a la edición. Lo aprendimos todo conforme íbamos... Conforme nos iban ni siquiera interesando cómo se publicaba un libro, sino conforme nos iban interesando algunos libros para publicar. Una vez que teníamos el libro, decíamos a ver cómo lo hacemos. Está bien que hay como cosas medio estandarizadas y no es tan difícil, pero era como pura voluntad y no era tan difícil de hacerlo. Y lo que sí se pudo dar, gracias a eso creo, es que muchos pudimos construir obra. Porque, digamos, si uno no publica es muy difícil construir una obra. Uno más bien, si uno no logra publicar y no hay una ida y vuelta con el público, con los lectores, ¿cómo se construye una obra? Tanto en el momento de absoluta soledad de la escritura como en el momento de mostrar esa escritura y editarla y mejorarla y demás. Es todo un proceso absolutamente social y colectivo. Entonces, si una de esas patas no se da, para mí creo que es muy difícil que alguien, digamos, pueda construir una obra, salvo que, bueno, tenga un impulso demasiado firme en ese sentido y aún así lo haga, digamos, aún en contra de todo lo haga. Los cuentos de 76 los empecé a escribir en un taller al que iba en ese momento, que era el taller de Diego Pazkowski, que fue donde conocí a Hernán Manuel y a Sonia Budaz y a Violeta Brediger y con quienes hicimos Tamarisco. Salimos unos cuatro de ahí. Y los fui escribiendo semana tras semana, yendo al taller, probando cosas, con una idea relativamente clara de querer contar algo de la experiencia de Ser Hijo de Desaparecidos a través de otros personajes, ¿no? No mi propia experiencia, sino partiendo quizá de alguna anécdota o alguna situación puntual personal, dejar que se desarrolle conforme la ficción fuera interfiriendo. En general, la ficción interfiere muchísimo más que todo lo que la rodea en mis textos. Y bueno, escribí varios cuentos y después empezamos a pensar que podía ser un libro, con los chicos más que nada. Y bueno, y se armó. Lo armamos. Quedaron cuentos afuera. Algunos se publicaron por fuera, en otros lugares, pero bueno, medio que se fueron perdiendo en realidad. Y mejor así, te diría. Le preguntamos a Félix sobre su formación, así como llega a ser un escritor. Él nos va a hablar de sus inicios como un gran lector desde chico, también como un escritor que redacta algunas cosas y que después va a hacer algo un poco más formal, es decir, una carrera de letras, va a estudiar también de maestro, va a formar parte de talleres literarios, va a dirigir él a algún taller literario. Y con sus compañeros y amigos escritores, Félix va a formar una editorial que se llama Tamarisco, en la cual van a aparecer algunos de estos nombres que después van a seguir publicando y siendo reconocidos. En la década del 90 avanzada, en la década del 2000, sabemos que las grandes editoriales no estaban demasiado receptivas para abrir sus puertas a jóvenes escritores. De esa manera, como se ve en otros autores de la generación de Félix y posteriores, esta doble vía de ser escritor y de ser editor se va a realimentar con, podemos decir por los resultados, mucho éxito, para que puedan ser conocidos y ser alentados en su producción. Yo creo que es muy difícil imaginarse una carrera como escritor. Si se da, es porque fue casi azar, casi puro azar, yo diría. Creo que todo aquel escritor que se piensa dentro de una carrera, cual carrera de abogacía, de ingeniería, de medicina, etc., está pensando en algo que no existe del todo. Que si existe es porque se dieron una serie de casualidades. Cuando yo empiezo a publicar en Mondadori, en realidad, lo que tenía era una novela, que era Los Topos, que ya la tenía lista cuando se acababa de publicar 76, que sabía que con Tamarisco no la íbamos a publicar porque los tiempos de Tamarisco eran muy largos. de hecho, 76 no se reimprimió hasta largo tiempo después de que se hubiera agotado. Era una editorial que trabajaba así, como con esa especie de mística involuntaria del libro que no existe, que está, que circula, pero que no se puede encontrar. Digo involuntaria porque no era que fuera una política de la editorial, era porque se daba así, pero generó esa mística. No solo con 76, sino con todos los libros que se agotaron, que fueron casi todos, digamos, los de Tamarisco. Entonces, me proponen publicar de Mondadori y la editora, que es Glenda Vietes, o mi editora, que es Glenda Vietes, que sigue siendo, trabajando hoy en Mondadori, que ya trabaja hace un montón de tiempo, desde aquella época, tenía la mejor onda. O sea, uno se imagina a los editores de las Grandes Hitoreras como, no sé, Fondos Buitre, o algo así, pero no es así. De hecho, a mí, siempre que vienen y me proponen publicar algo en algún lugar, yo si tengo tiempo y cerebro y buena onda con la persona, para mí es como central eso. Si hay buena onda, ya está, no tengo mucho que pensar. Bueno, la Academia, digamos, nace cuando empiezo a estudiar en la facultad, en la UBA, letras, una decisión que tomo casi a último momento cuando me anoté en el CBC, porque no sabía realmente en qué anotarme, tenía que anotar en algo, evidentemente, tenía que estudiar, y entonces me anoté en letras, que era lo que me parecía que se ajustaba más a mi, no sé, a mi proyecto, no sé, personal, ¿no? que era ser escritor. Mi proyecto personal era ese. Se diera o no se diera, digamos, ¿no? El hecho de poder publicar y ser un escritor, la libido estaba puesta ahí, digamos, el deseo estaba en eso, digamos, yo quería ser escritor desde mucho tiempo antes de anotarme en la carrera. y entonces la carrera la asumí como para eso, como preparatoria para aprender, para ser escritor, ¿no? Más allá de que te enseñara o no escribir, no me importaba nada, digamos, yo lo único que quería era tomar contacto con libros, con gente que me enseñara a leer y demás, y fue lo que pasó, ¿no? La carrera un poco, lo que traté de ir haciendo era agarrarme todos los recursos posibles, las herramientas para mi propia escritura, ¿no? Una pregunta que uno le hace a todo escritor y que seguramente los escritores también se hacen a sí mismos es ¿por qué escriben? Otra sería ¿para quiénes escriben? La pregunta de ¿por qué escriben? En el caso de Félix, él lo que va a proponer como un inicio de respuesta es escribe para entender, es una de las formas de acercarse al conocimiento de estas cuestiones tan humanas y tan complejas, ¿quiénes somos? ¿qué es una mujer? ¿en qué consiste la vida? También algo que va a contar Félix es que de alguna manera cuando empieza a escribir tiene una idea que a veces surge de un experimento o una anécdota real, pero le gusta jugar con ¿y qué hubiera pasado si en vez de ocurrir esto hubiera ocurrido tal otra cosa? En este caso una de sus novelas donde él parte de un hecho concreto pero después se va obviamente para otro lado es la novela que se llama Las chanchas donde también a partir de un episodio trivial, cotidiano va a disparar su imaginación hacia lo que cuenta esa novela. La escena inicial de las chanchas es esa escena donde hay un personaje de un sujeto que está sacando la basura como tiene que hacer un recorrido para sacar la basura porque no tiene un tacho en la puerta de su casa sino que usa el del vecino en ese recorrido ve que hay dos chicas que vienen desesperadas pidiendo auxilio porque alguien las está por atacar o algo entonces él las hace entrar en su patio en su jardín y las resguarda durante un tiempo hasta que ellas se calman y después las deja ir eso en la novela no pasa pero lo que pasó en la realidad fue eso que yo salí a sacar la basura yo uso el tacho de mi vecino y vinieron dos chicas y se metieron en casa yo las dejé las hice entrar para que nada que se calmen un poco y bueno y después se fueron se calmaron un ratito y se fueron ni siquiera llegaron a entrar a casa estuvimos ahí afuera conversamos un poco les pregunté algunas cosas y ya y cuando entré dije bueno ¿qué hubiera pasado si realmente entraban si realmente se dieran una serie de cosas por las cuales ellas se tenían que quedar y bueno y eso es lo que pasa en la novela y es como el disparador yo de alguna forma necesité esa vivencia esa cercanía con esas chicas esa cercanía con esa situación de riesgo aunque fuera imaginaria o imaginada por ellas yo la verdad que no lo sé si realmente alguien la seguía o no o si alguien quería atacarlas o no no lo sé pero bueno ellas sentían eso yo sentí que ellas sentían eso estuvimos en ese momento como viviendo la misma situación y bueno y es como la energía inicial es como el big bang de la novela que tiene más allá de la situación en sí que puede ser o no interesante creo que lo que sí al menos para mí en mi escritura requiere es como esa intensidad que es muy del momento muy de un instante y ahí salió las chanchas la mujer es más es un gran enigma en la vida real y en la literatura más aún en mi literatura más aún no termino de entenderlas bien en la vida real y menos aún en la literatura pero de alguna forma es como si yo descubriera como si yo fuera a tratar de entender eso yo creo que la literatura mía muchas veces lo que hace es tratar de ir a entender algo ¿no? entonces a las mujeres es una de esas cosas que trata de ir a entender que secuestrar a una persona apropiarse de ella como que relación se juega entre secuestrado y secuestrado digamos todo eso es algo que se ve que es algo que yo quiero entender ¿no? mi acercamiento a Campo de Mayo y también tiene que ver con querer entender lo que pasó ahí ¿no? a pesar de que mi investigación no tenga nada que ver mi investigación sobre Campo de Mayo no tenga nada que ver con lo que pasó digamos yo no fui a los juzgados ni a los organismos de derechos humanos a ver qué pasó aunque igual lo sé digamos ¿no? pero no por producto de esta investigación sino porque es algo que uno medio que tiene que hacer también es la condición que tiene pero digamos es como intentar comprender otros aspectos ¿no? los aspectos menos menos visibles de todo eso ¿no? entonces me parece que va por ahí siempre y la figura de la mujer para mí es bastante importante porque yo me crié con la con mi abuela materna ¿no? o sea que tuve madre y abuela como en el mismo la misma figura ¿no? que a la vez no era ni madre ni abuela entonces hay algo raro ahí ¿no? o sea mi mamá esta desaparecida no tuve mamá y tampoco tuve abuela ¿no? porque mi abuela cumplía el rol de madre más que de abuela era una abuela mala te ponía los límites te ponía los límites cuando la abuela debería no sé ser más amable ¿no? dejarte correr por no sé y esas cosas que hacen las abuelas entonces ahí hay algo que evidentemente no está que necesito comprender ¿no? y quizás que es eso que estoy yendo atrás de eso lo de Campo de Mayo también tiene que ver con eso mi vieja estuvo ahí ¿no? bueno entonces yo también me acerco qué sé yo a ver qué pasa este son como condicionamientos demasiado de fondo que de alguna forma o de otras van reapareciendo ¿no? aún en obras por ejemplo como Barre Fondo donde no aparece este problema pero donde sí hay una mujer un personaje de mujer muy fuerte ¿no? que que es un poco la que lo lo impulsa al personaje a hacer un montón de cosas ¿no? no sé si lo impulsa pero sí está como es un referente fuerte para él digamos él hace cosas porque sabe que Gaby que es su mujer va a reaccionar de tal o cual manera y porque pensando en ella digamos todo lo que hace lo hace pensando de alguna forma en ella tampoco es que sea un personaje débil ella es un personaje mucho más fuerte que el narrador incluso pero lo que pasa es que no se ve no se la vea actuar tanto la pregunta sobre la identidad digamos creo que es algo que también está irresuelto para mí y para o sea para los personajes de mis novelas claramente y para mí ni hablar digamos tengo si hay un ejemplo si hay un ejemplo de persona que digamos que ha mutado su identidad digamos sería yo Félix nos dice escribo para entender y eso se va a traducir en sus relatos en sus novelas en sus cuentos en sus crónicas en las notas que escribe para blogs para revistas digitales y me parece ahora hablo como lectora que lo que él se propone escribir para entender también nos permite a nosotros nos ayuda a entender ese pasado que está tan cercano está tan metido en la historia de todos nosotros y la la originalidad de la voz de Félix es que él no se pretende ninguna solemnidad no se pretende como hijo de como heredero de como víctima de es decir es una mirada que a través de la crónica a través de la ficción le da una voz una voz nueva a esa historia que me parece que nunca va a terminar de explorarse y de contarse y que cada vez nos va a permitir entenderla mejor no hace mucho encontré una agenda de hace años y como no tenía nada que hacer empecé a revisarlo algunas páginas estaban un poco borrosas supongo que por la humedad y en otras podían leerse muy bien los nombres los teléfonos y hasta las direcciones de gente a la que ya no veo más ex compañeros del secundario o personas a las que conocí durante el tiempo en que averiguaba cosas sobre la desaparición de mis padres abrí al azar en la letra C y llamé a Cides Rodrigo Cides en el secundario le decíamos Roma pero en esa época yo salvo en casos especiales todavía ordenaba las agendas por apellido atendió la madre y le pregunté por Rodrigo y al decir Rodrigo me sentí lejano desconocido pero pedir por Roma hubiera sido tener que dar explicaciones tener que decir soy primo ¿se acuerda? ¿cómo le va? y contar cosas de mi vida de las que no quería hablar Rodrigo vive en Italia dijo ella se fue hace un año colgué y volví a la agenda la abrí en la L esto no fue tan al azar y llamé a Lupe acá no vive ninguna Lupe dijeron antes de colgar yo sabía la última vez que la vi estaba por irse a un pueblo de España vino a casa y mientras nos desvestíamos me dijo primo primito imaginate que somos primos un amor imposible y después me contó que su novia tenía amigos cerca de Sevilla que hacían instalaciones eléctricas y les iba muy bien él quería probar suerte allá y ella también porque las meseras allá ganan bastante bueno dije que les vaya bien y antes de que se fuera pensé en ofrecerle algo mejor que aquel viaje pero que yo no tenía nada y además nunca miento no me gusta si miento es sin querer sin darme cuenta de hecho la mayoría de las veces solo me miento a mí mismo agencias cosas 2 y Similarly y sí si ste 6 o o o o o o todo Gracias.